El estreno de la Calisto en el Trato Real es un acontecimiento mayúsculo. Estamos hablando de una de las obras más importantes de toda la historia del barroco, una obra cumbre realmente del barroco veneciano, de un compositor además extraordinario como Cavalli y es una pieza realmente que es imprescindible para la historia de la ópera. Es una pieza absolutamente crucial y además de su importancia es que es una obra maestra. Es una obra que yo creo que va a sorprender a la gente además por el tratamiento tan desacomplejado de temas morales, de temas sexuales, de temas... Realmente el tratamiento de la obra de todos esos temas deja aún hoy en día atónito de que en aquel momento se pudiera concebir algo así. Júpiter baja a la Tierra porque quiere seducir a una de las doncellas de Diana que es Calisto, la bellísima Calisto. Lo primero que hace es presentarse como lo que es, como Júpiter convencido de que la presencia del dios todopoderoso Júpiter va a hacer que la pobre Calisto tiemble y caiga en sus brazos sin prácticamente pensárselo dos veces. Pero la cosa no le funciona así porque Calisto lo que hace es rechazarlo. Pero Júpiter no se va a dar por vencido. Júpiter idea un plan alternativo y el plan alternativo consiste en disfrazarse de Diana. Diana es la jefa, digamos, de Calisto. Y aquí el plan le funciona a las mil maravillas. Ante Diana Calisto cae rendida, le concede sus favores y olvida sus votos. ¡Gracias!